Un saludo al otro beta, a ti un al fuerte, a todos, muchachos que se levantan, anótenlo en la agenda. 2019, patria libre, soberana, próspera, amorosa, feliz. 2019, hay que abrazar los 200 años de angostura desde ya. Yo estoy de acuerdo con las dos propuestas. De José Vicente Rangel. Y de verdad, que pensándolo bien, es una falta de respeto del Senado gringo. No hacer la ley. Es una falta de respeto, no meternos a todos nosotros en la ley de sanciones. Yo creo que hay que recoger firmas y mandarle. Con la foto de una visa norteamericana, para que ellas agarren su visa y se la metan por donde tienen que meterse la visa de los Estados Unidos de Norteamérica. Insolentes, 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 insolentes Yanquis del Norte. por donde tienen que meterse las sanciones porque el pueblo de Bolívar no lo sanciona nadie en esta tierra el pueblo de Bolívar y de Chávez es un pueblo libre y lo será por siempre ¡Abajo, no se ha chivas carajos! ¡Arriba, abajo! ¡No se ha chivas carajos!